Llegamos a este hermoso Cayo, a el sombrero, Cayo sombrero, lo dijo él, lo digo yo, lo dice Fogonix, y lo dice Sandy, ¿dónde estamos Sandy? Ah, no sé, weón, pero la criamos. Hey, ¿qué tal muchachos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a conocer diversos cayos para que vean lo hermoso que es mi Venezuela. Me encuentro acá en este hermoso lugar llamado Laía Cangrejo, un lugar que ya les voy a mostrar, así que quédate por acá y acompáñame a vivir esta experiencia. Arrancamos acá, como les comenté, desde el Hotel Bahía Cangrejo. Me encuentro acá con el hermano de la agencia Fogonix Tour, una agencia quien hace viajes. Y turimos por toda Venezuela. Tenemos paquetes para Margarita, Canay, Malorroque, Morrocoy, tenemos servicios de transporte. ¿Quieren hacer o realizar algún tipo de viaje? Ya saben, pueden seguirlo por su cuenta de Instagram como Frees Tour, que ahí pueden enterarse de todos sus paquetes turísticos y donde puedes conocer lugares bien interesantes de toda Venezuela. A esta aventura me traje a Tito Laroye. ¿Cómo ha estado muchachos? ¿Cómo ha sido tu experiencia el día de hoy? Bueno, realmente esto ha sido muy... ¿Cómo que se dice esa palabra? Cuando es muy... Improvisto. Improvisto, imprevisto. Imprevisto, eso. ¿Ok? Porque yo ayer estaba en mi casa acostando y me dicen a las 4 de la tarde que nos vamos para tu caca a salir. Entonces hoy estamos aquí, entonces... Una vaina loca, loca, loca. Esto me toca destacar que fue Fogonix que me envenenó la mente y me dijo, Anses, vámonos para Morrocoy. Y yo a las 8 de la noche dije, ¿cómo que no? Claro que sí. Y salimos para Morrocoy y me traje a este personal. Le dije, mira, ¿cómo es para Morrocoy? Él no me creía. Él está aquí ahorita y todavía no se lo cree, ¿ok? No, sí, me lo voy a creer mañana. Pero vamos a disfrutar de este viaje. Lo quiero. Bien genial. Y sé que les va a gustar bastante. Estamos listos para salir. Empezar el año para mí de esta manera, 2022, para mí es excelente. Porque una de las metas que yo me propuse para este año fue hacer turismo por toda Venezuela. A petición de muchos de ustedes, eso es lo que van a tener este año. Y ya estoy súper emocionado. Ahora estamos paradas acá en tu cancha, Morrocoy. Quienes van a ser los responsables de trasladarlos el día de hoy hacia los calles que vamos a visitar. Este lugar hermoso, precioso, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros alquilamos embarcaciones, también hospedajes. Pero nuestros fuertes son las embarcaciones, lanchas deportivas, yates, todo este tipo de servicios que es espectacular. Van a recorrer los callos, van a conocer el callo sombrero, que es uno de los más visitados por sus aguas cristalinas. Ya más adelante, bueno, verán con él todo lo que es el recorrido. ¿Y qué tipo de embarcaciones ofrece? Lanchas deportivas, C-Ray, Monterrey, VeloCity, todo tipo de embarcaciones. Yates, C-Ray, Asimu, Four Wings, todo lo, muchos modelos. Ok, ¿y la embarcación más económica varía más o menos dentro de qué coge? La embarcación más económica en lanchas deportivas son 250 dólares. Para 7 personas, 8 personas. Ok, ¿y eso qué incluye? Incluye lo que es el marinero, la persona que maneja la lancha, y el recorrido por los callos, un horario de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. O sea, una lancha a disposición. Exactamente, todo el día con ustedes. Ok, ¿y algo más completo, un poquito más costoso? Más costoso, tenemos lo que son los chaparrales, que valen alrededor de 50, 400 dólares en lanchas deportivas, por la comodidad de la plataforma, de que no tienen el motor en el medio molestando, las buscan mucho las personas. Ok. Y lo que son los yates, si están alrededor de 600, 700 dólares para arriba, hasta 1500, dependiendo del tamaño de ellos. Ok, igual a disposición. A disposición. Y las personas que quieran contactarnos, lo pueden hacer en cualquier horario, día, del año. Estamos trabajando todo el día, hasta que durmamos, pero de resto estamos atendiendo todo el día. Por las redes sociales, Instagram, tu lancha morrocoi, y nos pueden conseguir también en TikTok, no es nuestra cuenta, pero ahí vamos pues. Bueno, esto para que más o menos tengan una referencia de cuánto cuesta, y de si quieren viajar, tienen esta opción, que es tu lancha morrocoi, para que conozcan los callos venezolanos. Llegamos al puerto, y esto me llama bastante la atención, el estacionamiento de las lanchas, ya que se ve así súper estético. Ahora vamos a ir a abordar la lancha. Estoy súper sorprendido, porque para poder estacionar el carro acá adentro, te cobran 20 dólares. Yo de verdad lo veo una cuota demasiado exagerada por estacionar el carro acá adentro. Muy, muy, muy caro, la verdad. Así te quería ver, Esperancito. Ya, pague tu cerveza. Ah, ok. ¿Me quieres meter en ese lío de la borrachera? Ah, sí, cualquiera calle, soy yo. ¿Qué pasa, Fito? Esto es un desacato. Un desacato. Estamos listos para abordar la lancha, para conocer, o bueno, mostrarles a ustedes estos hermosos lugares. ¡Suscríbete al canal! Ok, esto es otra cosa Mira, tiene hasta camarote What? Yo ayer estaba en Caracas y esta persona me escribe a las 4 de la casa y me dice Ah, si no quieres venir a Morrocoy Y yo soy como que, a caray, imagínate Esa es una propuesta que no se le puede rechazar a cualquier persona Y muchos amigos, estando en este lugar Algo humilde, estamos aquí en un humilde yate en el Parque Nacional Morrocoy Le dije a Ansel, Ansel terminó ya como a las 3 de la mañana Acá, a tus cacas y bueno, pues como listo A las 9 de la mañana empezamos este recorrido y ahora con música Este bello ambiente, este bello parque De la nada, de un día para otro De un día para otro y miren, valió la pena Ay, es que aquí tienen prendido un mochinche Salud 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 pero callos sombrero lo dijo él lo digo yo lo dice el más bonito llegamos a callos sombrero muchachos oficialmente llegamos a este hermoso callos sombrero miren el agua cristalina muchas personas me lo preguntan pero en mi opinión personal a comparación de los comentarios que me han hecho muchas personas venezuela tiene las mejores playas del mundo esto es un caribe esto es un paraíso mi gente acá en venezuela tenemos esta hermosa playa que le pinta la gente haciéndose masaje y el efectivo ya como que estás casado me trajeron aquí a bajar de una muestra a que de pinga lo de pinga es que acá te regalan una muestra de masaje que es lo que te ofrece masajito relajante para que se relajen aquí lo hago de punta a punta sin la punta en medio, la punta en medio se la toca a la esposa a la noche tranquilo y eso cuando cuesta? que pene mi amor que precio me lo viste a mi no me han dado ningún precio me lo puedo dar a tu el de acá en mi escala aquí sale en 20 en 20 pero eso suena duro medio cuerpo, medio cuerpo, cualquier movimiento sale en medio y cuerpo completo de punta a punta sin la punta en medio el medio es apriente y tu nunca quien te lo haga yo lo dejamos relajar ahí imagínate tu esa vaina como te sientes Hanzi? como te sientes esta prueba? yo esta sonando hasta el alma dios yo estoy aquí se abrazó como va? como te sientes tu? marico divino marico que tu te mereces rico puerto rico mira pero yo estoy mal porque no? y ahí me suenes hasta todo osea 25 dolares medio cuerpo, 40 dolares cuerpo completo cuerpo completo que incluye? de punta a punta sin la punta en medio papá un buen servicio es garantizado que si no te gusta no me lo cancela ah vale y por aquí no hay alguien que te hagas con la punta en medio? por acá el que te quiere dejar tocar la punta en medio tiene que dejarse puñar por el hotel amiga que opinas tu de eso martin? bueno la punta en medio es muy importante si te la van a masajear yo creo que tiene precio y vale la pena? todo depende depende de que de punta a punta menos la punta del medio la punta del medio y te voy a hacer tu masaje para que te relaje y normalmente cuantos masajes tu puedas hacer un día? gracias a dios la bendice de dios la bendice de dios y tu eres donde? yo soy maracucho de un cartagenera yo soy maracuchoj aquí se encontró maracaibo en falcon señores ¿Sabes qué es lo peor, amiga? Que yo no soy maracucho. ¿Pero tú qué eres, güey? Gocho, güey. Yo soy Gocho. ¿De qué porte? Él es un gocho como un plagiado de maracucho. Bueno, aquí tenés uno de los chavos. ¿Y cómo vas para llegar aquí a Sombrero? Tenemos el chavo. ¿Y las lanchas te cobran por traer a este caso? Claro, mi amor. De 10 a 15 dólares, bebé. ¿Y te gastas tus skins, los inviertes, te vienes a Sombrero y recuperas tus ganancias? Con el favor de Dios, que Dios me mande mi granito de arena para poder traerle al lanchero y llevarme a comprar a la casa. Bueno, muchachos, ya sabes, si vienen acá a Calle o Sombrero, pueden buscar... ¿Cómo se te llama? De Stephanie Monroy. Para que le haga un masaje excelente. Aquí en Aguera, amazonado y matronado, toda espalda, hasta el cuello y toda vaina. Y de verdad que sí vale la pena, muchachos. Y bueno, aquí tenemos el hermano que vende rompecolchón, camarón, ceviche. El Tasmania, papá, el Tasmania. Bulbo. ¿Qué más vendes ahí? Cuéntame. Salpicón de marisco, vendo cóctel de marisco, pudín de camarones, ceviche, ensaladita de gallina, arroz a la marinera. Ok. Preparo platos mitos con todo, aquí en Calle o Sombrero. ¿Y eso tiene un costo de cuándo? Estos son los costos, aquí tienen aquí de 20 y aquí de 30. Ok, ¿y eso viene con qué? Con todo, galletic quesoa, aguacatito, limoncito, salta rosada, vino sanzón, aceite de oliva. Acuérdate rápido, apaga la luz. ¿Y esos productos de dónde los distribuyo, dónde los sacas? Directamente de allá de una pescadería ya muy chévere. ¿Y tú mismo los preparas? ¿Cómo es el proceso que tú preparas todo esto? Nos preparamos en casa, papi. El ceviche con limón, el salpicón con su vinagre, la cremita de langosta, el coctelito y la ensaladita. Mi nombre es Engy Ruiz, estamos aquí con el caballero, haciéndole masoterapia, quiropractic, respetología para mí, con los ricos pasajes. ¿Ustedes están aquí todos los días? Todos los días, nos encuentro aquí primeramente yo, Calle o Sombrero. Mira, ya está aquí sonando hasta la muñeca, el brazo, los dedos. Aquí traje en Navidad, mi amor. No, pero ya en Navidad acabó, pero son águaras. Se puede decir que estaba oxidado, señores. Qué loco. Y bueno, Sandin sí aprovechó su masaje al 100. Un ajuste de columna acá. Todo un proceso. Y por allá, bueno, tenemos a Korna, que también está... Hasta Fogoni se hizo masada, que no morda. Y nos mandamos con el amigo, los amigos, el amigo Fogoni. Nos está visitando desde Caracas, de los capitán. Bueno, según esto aquí dice que estamos en Calle o Sombrero, señores. ¡Gracias!